Les voy a leer un poema de Víctor Manuel Arbeloa. Se titula Las víctimas olvidadas. He leído todos sus nombres, algunos eran amigos de verdad, otros conocidos, seguidos o admirados, muchos desconocidos por completo, pero he leído todos sus nombres. Por todos me ha dolido el corazón y he latido mi sangre encendida de rabia y de vergüenza. A todos los he visto ante el Señor de vivos y de muertos, mártires testigos de un mundo profanado por el odio y la mentira. Por todos ellos soy un más triste, mucho más sobrio también y realista, y sobre todo más tenaz y empecinado. He llorado muchos funerales, he andado kilómetros largos de protesta. Ahora mismo combato de algún modo en contra del olvido y la desidia. Y dedico estos versos menestrales a las víctimas olvidadas sin querer, que no nos caben tal vez en la memoria. Y no hay héroe anónimo ante Dios, ni tampoco ante la historia de verdad, la que nadie estudia en las escuelas. Pero que sepan todos, que todas las víctimas olvidadas, acaso sin remedio, aquí tienen una leve columna, una verde hirnalda, un cirio ardiente, unas flores de versos que alguien puede leer o recordar hasta el día del juicio. Cuando vuelva Dios, armado de justicia hasta los dientes. Gracias. 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 Gracias.